Hola amigos, ¿cómo estáis? Vimos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC Y hoy quiero apartar un poco de la Munda tecnología y quiero hablaros sobre mi opinión Sobre Endgame Avengers, Endgame, Los Vengadores Endgame, acabas de ir del cine Hace escasas media hora Y lo cierto es que Salgo con esa sensación de que Terminas de leer un libro Y dices ¡Wow! Me he quitado un peso encima He cerrado un ciclo Pero quiero que salga una segunda parte Pues más o menos Esa es mi opinión Esa es mi sensación al salir del cine No quiero contar nada Porque la verdad es que es una película que Yo he ido a la primera sesión Disponible porque no quería tragarme nada Y lo cierto es que yo no quiero Que te pase a ti que vayas Con spoilers o ese tipo de cosas No voy a decir nada exactamente De historia película Nada de nada Simplemente voy a decir que si has visto los trailers Seguramente hayas visto los trailers No te esperas Como es la película ¿Vale? Hay preditorías Hay cosillas Pero realmente la historia en sí Como transcurre la película No lo conoces No lo sabes Si es cierto En los trailers nos han puesto algunos gags Pero Es nada Han cumplido realmente con eso De que No solo nos iban a mostrar Los primeros 15 minutos Ya Hay suficientes spoilers En el trailer Como para que encima Pues se te muestren Pero realmente Son cosas Pues eso Que pasan los primeros 10 minutos Y no hay ningún tipo de problema La película en sí Está muy bien ¿Vale? Es cierto Son tres horas No son tres horas Que en las que estás Todo el rato Ahí A mí ha habido un momentito En el cual Pues se me ha hecho un poco plana Un poco Un poco bueno A ver Es que Pues eso Son tres horas Y pasan muchas cosas en la película Y en definitiva No me quiero agarrar demasiado Y yo creo que te voy a responder Muy bien A lo que La mayor duda que tienes ¿Merece la pena Ir al cine a verla? ¿Merece la pena Pues eso Ir Al cine Pagar Las polmitas El Lo que viene siendo Todo el Las en la entrada Etcétera Sí Sí merece la pena Merece la pena La experiencia Especialmente Si Más o menos así De las películas De Marvel Últimamente Pues Yo que sé A lo mejor no desde Iron Man 1 Pero sí Cuando ha empezado Civil War Y todo esto La verdad es que Sí que te recomiendo verla Si te moló Infinity War Ya ni te digo Porque estarás con la duda De qué ha pasado O qué va a pasar A partir de ahora Y aquí te lo explico muy bien No puedo comentarte más Porque ya sería spoiler Pero lo cierto es que Sí que es un buen cierre Es un buen homenaje A toda esta década Ya sabéis que Estas películas Han resucitado Al cine de superhéroes Han creado un nuevo género Y realmente Lo han reventado En el cine En las taquillas Así que Ha sido un buen homenaje Es un buen cierre Para este ciclo De 10 años Ojito a Disney Plus Porque Disney Plus Parece que va a ser Algo muy importante Para la continuidad De todo este universo Y Poco más Te lo puedo decir Es decir Gracias a Marvel Por crear todas las historias Los cómics Crear esta saga Tan buena de películas Que es algo muy complicado Ya se ha visto Como Warner Con DC No lo ha logrado Y también gracias Por Ingame Porque es ese cierre Que realmente Se necesitaba Ese cierre Que bueno Pues a todos los que somos Un poco freaks Yo me imagino Que la mayoría Que estéis viendo este canal Lo sois Pues la verdad Es que está Muy muy bien Realmente Se necesitaba algo así Y yo Con un poco de miedo Porque He visto muchas críticas Que si está muy bien Que si bla 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 Con mucho hype encima Y lo cierto es que No me ha decepcionado Está muy bien la película Por eso te digo Si estás como yo Un poco dudoso Realmente es buena Sí Es buena Mucho hype Vas a ir Vas a disfrutarlo Y ya si eres fan De los cómics Hay ciertos guiños Hay ciertos Gags Que lo cierto Es que te van a emocionar No te van a emocionar Tanto como a una chica Que estaba Al lado mío Que se ha puesto a llorar Pero Lo que sé De la emoción Me imagino Los nervios Porque también Hay que recordar Que Joder Pues Estamos aquí En un estreno Una película Bastante importante Sobre todo La gente que vive esto De manera Muy intensamente Pero la verdad es que Te emociona Te hace Te mete mucho En la película Sientes mucho En la psicología Y lo que a mí me ha gustado Ha sido Cómo son capaces De transmitirte Presidente de eso Lo que sienten Las personas Y no solo Los vengadores Sino Cómo está el mundo En la película Y no sé Está muy muy bien Hay muchos gags Graciosos No Graciosos Rollo Marvel O rollo Disney Están bastante bien metidos Hay acción Hay peleas Hay momentos emotivos Hay historia Hay chicha ¿Vale? Es decir Vas a disfrutarlo Son tres horas No se te va a hacer larga Para nada Se te va a pasar Volando La película Eso sí Controlarte Con la bebida De las palomitas Porque Si no vas a tener que irte Al baño Y perderte algo Pero lo cierto Es que está muy muy bien Muy cerrado No sé La verdad es que me ha gustado Mucho la película Merece la pena Ir al cine Verla Si ya quieres esperarte Que salga en DVD O eso Eso ya es cosa tuya Pero te vas a traer Todos los spoilers Y lo cierto es que sí Que te recomiendo Que vayas Luego a partir de aquí Ya eres libre No te quiero contar mucho más Pero sí Decirte Que está muy bien La película Cierra muy bien Esta década De películas Es un homenaje A este Esta era Que ha despertado Que ha creado Marvel Y lo cierto es que Ya estoy con ganas De ver Cómo Se solucionan Este final Cómo es el futuro De este Marvel Que se plantea Ahora con Disney Plus Que también Ahora tienen los mutantes Hay muchas incógnitas Como os he dicho antes En el principio de vídeo He salido He salido Con la impresión De que me he leído un libro Y termina de ver una serie Pero quiero más Quiero Esa segunda parte Ese spin-off Ese Como quieras llamarlo Que me siga llenando Y Pues que intente un poco Lograr Lo que ha logrado Con esta Década de películas Pues que la verdad es que Me han tenido bastante enganchado Y eso que yo normalmente No era muy de cómics O más del cine Pero me ha enganchado mucho A este universo Y nada Pues con esto No he dicho Ni un spoiler Suelo decirte Que me dice la pena ir al cine Y bueno Pues espero haberte ayudado Hasta luego